Buenas noches, el tema que voy a hablarles esta noche es sobre desglosión de misfagia y es un tema organizado por el grupo de fonoaudiología de la clínica Ibanaco, Grupo Quirón Salud, del grupo de hospitalización y manejo de desórdenes de alimentación de la clínica. Voy a hacer un énfasis muy puntual en lo que es la eficiencia y la seguridad de la deglución y cuando ella se ve afectada entramos en una patología o en un signo de riesgo de aspiración que se llama disfagia. Voy a contarles un poquito sobre la prevalencia y la proyección de la disfagia a futuro. La disfagia es una patología más frecuente de la que uno se imagina. Se estima que el 3% de la población del mundo sufre o va a tener algún evento de disfagia en algún momento de su vida. Uno de cada 17 personas tendrán eventos de disfagia en algún momento. Eso es mucho. Y el aumento de la prevalencia de la disfagia con la edad es mucho mayor después de los 65 años debido a la sarcopenia, la adinapenia y la cratopenia que son determinantes con el transcurso de los años y el envejecimiento. Y también se dice que la disfagia orofaringia, ese signo 2 que está allí, en la población anciana es entre 55 y 68%. O sea que nosotros podemos tener disfagia como signo en algún momento de un proceso de una enfermedad o disfagia puede ser una patología. Solamente disfagia no como parte de un grupo de enfermedades, sino como la enfermedad como tal. Las cifras más o menos en el mundo entero para que nos ubiquemos en términos de la patología es que en el Reino Unido de la población hospitalizada se habla de que el 79% de los pacientes intrahospitalarios tienen o padecen disfagia. En Francia es del 81%, en España es del 67%, en Alemania es del 43%, en los Países Bajos y Japón son menores las referencias, pero se habla de Países Bajos 16% y Japón un 13%. En los pacientes con Parkinson, la disfagia es parte de su problema en un 52% y los pacientes con ACV o accidentes cerebrovasculares es entre un 47% y un 72%. La variedad en ese término es dependiendo del área que en la que sea el ACV, si el detalle cerebral es mucho más alta la incidencia. En pacientes con Alzheimer es de más o menos del 80%, no en el Alzheimer inicial, sino al final de su enfermedad. En esclerosis múltiple y en ELA se habla de más o menos un 60%, en el ELA es más o menos cuando se afecta la motoneurona superior, es mucho más alto el nivel de incidencia de la disfagia. Y en pacientes con neumonía intrahospitalaria es más o menos entre el 34% y el 58% de los pacientes que tienen neumonía es secundaria a disfagia. Por lo general, la neumonía viene por aspiración. Quiero que se hagan los siguientes cuestionamientos porque pensar en deglución es ir un poquito más allá de lo que es el día a día nuestro. Entonces, si se afecta uno de estos cuestionamientos que les muestro allí, nosotros podemos empezar a establecer detalles que son significativos para empezar a establecer si yo puedo alimentar por vía oral o no a un paciente. ¿Cuántas veces al día tragamos? ¿Alguno se ha cuestionado? Pues nosotros hacemos más o menos de una a dos degluciones por minuto y en los momentos o situaciones de alimentación se incrementan por el mismo proceso alimenticio. Que pueden incrementarse a hacer de seis a ocho degluciones por minuto dependiendo si son líquidos. O en un proceso masticatorio, mientras usted va triturando, también va haciendo degluciones. Para algunos pacientes es seguro tomar con pitillo. Para otros pacientes no es tan seguro. Entonces, los cuestionamientos es ¿le doy con pitillo o no le doy con pitillo? ¿Ustedes han contabilizado cuántas degluciones hace un paciente para tomarse una taza de sopa o para comerse, por ejemplo, cuatro onzas de una compota? ¿Por qué los cuestionamientos? Porque dependiendo de los tiempos de alimentación, el tiempo que le demande completar sus requerimientos nutricionales, es que nosotros vamos a establecer si esas degluciones son eficientes o si los tiempos de alimentación son muy prolongados. Cuando hablamos de una deglución segura, espero con esta charla poder darles un poquito más de herramientas para que puedan tener en cuenta para hacer las remisiones para evaluación de sus pacientes. La deglución es un proceso de aprendizaje, conocimiento y habilidades estructuradas que se construyen. Si estamos hablando del bebé intrauterinamente, él viene haciendo succión deglución o degluciones incipientes desde más o menos documentadas bajo ecografías desde la onceava y doceava semana de gestación. Y en el transcurso de ese proceso gestacional hasta cuando nace, él va madurando, ejercitando ese reflejo de deglución para cuando nazca, él pueda ser capaz de alimentarse a través de la succión materna de la alimentación por ese seno o en su defecto a través de un tetero. Pero esa alimentación debe ser un conjunto de herramientas que nos permitan tener un sistema nervioso central maduro y preparado para los nuevos retos. Debemos tener un control postural, no solamente en el recién nacido, nosotros tenemos que seguir el resto de la vida teniendo un sistema nervioso central alerta para poder entonces tolerar esas situaciones de alimentación, un control postural que nos permita tener adecuado control postural de cabeza, de tronco, poder hacer cambios de enderezamiento, organizaciones proprioceptivas. Yo me acomodo a la alimentación de acuerdo a mi control postural si yo no tengo un buen control postural de cabeza y la traigo hacia abajo pues no va a permitir que yo tenga una deglución funcional sino que se me va a derramar la comida. También dependo de los estímulos sensoriales de los alimentos y de mis propios estímulos sensoriales, cuáles, poder oler, poder saborear, poder degustar visualmente. Yo me anticipo a la alimentación con lo que yo estoy viendo si es desagradable, si es desagradable, la parte táctil, recuerden que lo que entra por las manos es el camino para llegar a boca o porque traigo el instrumento o porque cojo el alimento y lo puedo traer a boca. Si estoy pensando en niños para integrarse sensorialmente o si estoy pensando en adultos para mantener independencia hasta el final de la vida y todos los estímulos proprioceptivos que yo pueda tener sensorialmente del alimento dentro de mi boca y desde antes de traerlos a boca. O sea, estímulos proprioceptivos es toda la información sensorial que me permite tener la sencilla, los dientes, la lengua para manipular y controlar y organizar un alimento dentro de mi boca. Y los estímulos emocionales es porque la alimentación tiene una carga emocional muy grande. A través de la alimentación socializamos, a través de la alimentación yo creo vínculos, a través de la alimentación yo me comunico. Una mamá demuestra amor, un hijo muestra predilecciones, agrado, hay unión alrededor de la familia, de ese vínculo alimenticio. La alimentación trae asociaciones emocionales de recuerdos, de sabores, de estilos de vida, de vínculos positivos o en sus efectos negativos cuando así lo hayan, si lo haya, lo haya vivido. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que es un trabajo integral alimentarse. Y también depende de toda la eficiencia y coordinación que deben de tener los seis nervios canianos que la acompañan, que son trigémino, facial, glosofaringeo, nervio vago, el nervio accesorio para todo ese componente cervical y de organización postural del cinturón escapular y el hipogloso. Ambos, o sea, todos estos nervios con las funciones motoras y sensoriales son los que en esa sinergia coordinada de más de 30 grupos musculares directos e indirectos, acompañándonos con los sistemas respiratorios, digestivos, de equilibrio y emocional, cargados con la información sensorial, los que nos permiten tener degluciones continuas y seguras. Para continuar con la alimentación, voy a mostrarles unas imágenes de lo que es la manera correcta de alimentarnos, vista desde fluoroscopia. Lo que yo quiero aquí es que puedan visualizar cómo se separan las dos áreas, la vía aérea por donde pasa el aire y la vía esofágica por donde pasa el alimento y el descenso completo de epiglotis para poder facilitar las degluciones. Es la epiglotis la que baja aquí y cierra en el momento de la deglución para proteger la vía aérea y lo que es el cierre velo palatino para poder que no se regurgite el alimento hacia la nariz y que se dé de manera sincrónica y segura para la alimentación. Y en el bebé visualizamos que haga una succión continua rítmica que le permita extraer el alimento del biberón o tetero con la sinergia del cierre velo palatino y la sinergia del cierre laríngeo seguro y efectivo para mantener los componentes nutricionales hidrolíticos que todo ser humano necesita. De acuerdo a las edades van a variar. Esa eficiencia, sincronía y seguridad de la deglución la vamos a ver aquí en tres áreas muy puntuales y específicas. En la porción preoral u oral que es toda esta parte oromotora que evaluamos es un sello anterior para que el alimento no se nos derrame de boca y ese sello anterior lo dan los labios. Él es el que mantiene el control intraoral del alimento para no hacer pérdidas de él. El sello posterior dado por los palatoglosos para que no se dé un derrame prematuro posterior hasta que no se tenga organizado el alimento en bolo. La masticación controlada sinérgicamente por grupos musculares como temporal, macetero, terigoideo, todo el control del sello labial anterior y la lengua como músculo líder para hacer la deglución segura y efectiva. En la masticación vemos un corte, una trituración, una pulverización, una formación de bolo hasta que lo coloca en la mitad del lengua. Y la lengua es la líder en la movilidad y organización y acomodación del alimento. Toda la función para las funciones de habla y deglución que debe tener la lengua. Esa lengua es la líder en el adoce del chupo, de la lengua al chupo, para extraer el alimento correctamente, ya sea alimento sólido o líquido. Lo importante con la acomodación del alimento en la mitad de la lengua es que ya la lengua hace su apoyo al paladar y es ella la que propulsa posteriormente el bolo alimenticio. De allí la importancia de que esta lengua tenga una muy buena función, una muy buena habilidad para ella ser la líder en el momento oral de la deglución. Ya saliendo de la parte oromotora, de la parte oral de la deglución, entramos a la mayor sinergia y seguridad, la precisión de los movimientos a nivel faringeo, lo que nos permite. El cierre en asofaringeo, que se da a través del contacto entre el velo del paladar y la pared faringea. El peristaltismo hipofaringeo, que es el que da la motilidad para que el bolo alimenticio pase de manera completa por todo el recorrido hipofaringeo. El cierre laringeo, que es el que nos permite la seguridad y ese se logra a través de un descenso de la epiglotis de 145 grados. Al descender la epiglotis, lo que hace es el hueso de oides se eleva y se anterioriza y permite que se dé la protección de la vía aérea. Cuando ese hueso de oides se eleva y se anterioriza, él lo que hace es abrir el espínter tricofaringeo que se da a través de la relajación de esa musculatura. Ese espínter tricofaringeo visto desde arriba o apertura del espínter esofágico superior visto desde la porción esofágica. Pero es en la fase paríngea donde se da la sinergia del cierre y la protección de la vía aérea. Para ingresar, una vez se abre el espínter esofágico superior al esófago y mirar lo que es esa apertura, el vaciamiento y el peristaltismo para que el alimento, el espínter esofágico inferior se relaje, se abra y ya el alimento ingrese a esófago. Y la idea es que ese alimento una vez esté en estómago no se devuelva hacia la vía esofágica y riesgo hacia la vía hipofaringe con riesgo de aspiración. Bueno, ¿qué pasa cuando todo cambia? Cuando no es como nosotros queríamos, cuando no es lo que esperábamos o por alguna patología congénita o por alguna lesión adquirida o por algún trauma. Llámense las patologías que se llamen y que nos ocasionan disfagia. Entonces, pueden ser muchos factores. Podemos tener parálisis cerebral o IMOC, que es la insuficiencia motora de origen cerebral, algunos síndromes congénitos con los que se nacen, algunos tipos de cáncer, lesiones neurológicas como accidentes cerebrovasculares, enfermedades degenerativas como Parkinson, ELA, distrofias musculares, reflujo gastroesofágico. En algunos reflujos muy marcados o muy grandes pueden estar generando algunas características de disfagia. Pacientes con labio y paladar hendido, trauma craniocefálico, pacientes post quirúrgicos de cabeza y cuello. Los pacientes con deterioro neurológico que terminen en sarcopenia, ahora tenemos disfagia sarcopénicas. También ahora llevamos un año y casi dos ya con todos los pacientes con secuelas de COVID. Tenemos muchos pacientes con secuelas de COVID que están con disfagia, están con anosmias, están con disgustias, están con alteraciones sensoriales del sabor, del gusto o con algunas secuelas mucho mayores por pérdida de función coromotora, algunos pacientes con trateostomía y terminan con disfagia. Disfunciones cráneos cervicomandibulares, problemas de masticación, migrañas y apneas de sueño que van a ser necesario abordarlos de manera integral dentro del grupo de pacientes que puedan estar presentando disfagia. La disfagia puede ser un síntoma de estas patologías o puede ser la patología. Algunos signos que los categorice aquí en tres áreas grandes que son signos y síntomas durante la alimentación, signos y síntomas que son de estado respiratorio pulmonar que nos puedan ser indicadores de hay una disfagia en proceso y otros estados de alarma que es importante que los tengamos en cuenta. ¿Qué signos pueden estar presentando? Y aquí sí puede ser niño, adulto, recién nacido, adulto joven, adulto mayor. En todos los rangos de edad podemos tener algún evento de tos, náusea, atragantamiento, cambios en las cualidades vocálicas, que se nos ponga húmeda la voz, que tengamos congestión y secreciones, que hagamos disfonía, algunos signos de rechazo, irritación o llanto frente a algunos alimentos, algunas texturas, algunos instrumentos de alimentación. Todos esos son signos de que algo no está funcionando bien y debemos revisarlo. Cuando el alimento se nos derrama de boca, se nos sale de boca o dejamos residuos a nivel intraoral o de pronto, les voy a poner ejemplos que son muy frecuentes en encontrarnos, por ejemplo, en el adulto mayor o en los niños especiales, que les van a hacer la limpieza con el cepillo de dientes o el dedo y meten para limpiarle los dientes o la caja o la mucosa y se encuentran con que les salen residuos de comida o acumulados en el paladar o en los laterales, en los vestíbulos laterales o en el piso de boca. Eso no es normal, que le quede a uno. Si hay algo de residuo, uno lo censa con la lengua, con las mejillas, con los dientes y uno siempre está buscando la manera de estar limpiando. Entonces, esos son signos de alarma, de baja sensibilidad o de hipomotividad. Y cuando tenemos pacientes con poca ganancia de peso o con pérdida de peso o pacientes que empezaron a disminuir la ingesta que cotidianamente tenían. Esos son signos durante la alimentación que deben contemplarse como riesgo de disfaje. Otros signos respiratorios muy frecuentes es las neumonías, las gripas a repetición o cuadros congestivos que después de las comidas quede congestionado la garganta o que tenga que estar tosiendo y limpiando. Esos son signos de una posible disfaje. Infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior, llámese problemas congestivos de nariz, de rinitis, de sinusitis, amigdalitis, laryngitis. Hay que revisar cambios crónicos en el pulmón e infiltrados en las radiografías de toras, en los rayos X. Otros signos adicionales son fiebre, signos neurológicos de incoordinación o debilidad oromotora, sensación oral reducida o aumentada, esos pacientes muy hipersensibles, muy irritables, que se les va a colocar algo y ellos tienen unas respuestas aumentadas. Eso tiene indicadores de posible aversión alimenticia o de irritación durante la alimentación. Y problemas estructurales como una tracheostomía. La tracheostomía va a incurrir en problemas, en incidencias de índole fisiológico y de índole mecánico por el peso, por el hecho de que se acorta y se cambia el recorrido. Entonces, las tracheostomías, las parálisis de cuerda vocal o de pliegues vocales, cirugías de cabeza y cuello son cambios estructurales porque cambian el recorrido normal en que se hace la devolución. O sospechas de fístulas fraciosofágicas en los recién nacidos o de atresias esofágicas que también cambian o alteran el recorrido de la devolución. Cualquiera de estos signos puede entonces entrar a ser alarma para entonces hacer la revisión. No todos los pacientes que tengan signos de disfagia llegan a este punto. Es muy frecuente que nosotros en la unidad de cuidado intensivo ya no solamente por su diagnóstico de base sino por el tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de intubación orotraquial, nosotros ya nos preparamos que son pacientes que van a requerir terapia fonoaudiológica. Pero algunos de los pacientes que tengan signos no necesariamente tienen que estar en una unidad de cuidado intensivo o tienen que tener una patología neurológica o una lesión grave, son signos que nos pueden indicar que podemos estar en consulta externa para un manejo, un nivel hospitalario sin necesidad de unidad de cuidado intensivo. En todos estos escenarios podemos encontrarnos pacientes que requieran la intervención fonoaudiológica. Nosotros en hospitalización, unidades de cuidado intensivo, en todas las áreas de cuidado intensivo, vamos a estar haciendo el manejo y el acompañamiento para que el paciente sea detectado por enfermería o por el médico tratante, algunas patologías de base ya viene inherente en la evaluación y el acompañamiento por fonoaudiología en esa terapia de evolución para que no se deteriore o para que no se pierda las funciones que trae el paciente o en el posquirúrgico inmediato la recuperación sea mucho más rápida. Quiero aquí hacer salvedad a dos aspectos. Los cuidados en casa, después de que salen estos pacientes de hospitalización y unidades de cuidado intensivo, o sea, el home care para el manejo, debe llevar los lineamientos, por ejemplo, de la institución nuestra que es Inbanaco, salen con un home care con todas las recomendaciones desde fonoaudiología para evitar complicaciones en casa. Y un área que nos ha llamado muchísimo la atención son los hogares geriátricos, el incremento tan grande que está teniendo de disfarce. Entonces, en los hogares geriátricos, ojalá haya con audióloga tratante para que puedan entrar a hacer el manejo de estos pacientes adultos mayores, no solamente porque tengan patologías, sino para que no se deterioren por su hipoactividad, por su hipofunción y por la falta de actividades que les permitan mantener tono, control, postura, reflejo, sensibilidad. Entonces, en todos estos escenarios, tenemos cabida para manejar el paciente con disfagia que no llegue a grados extremos de disfagia. Cuando hacen la interconsulta, nosotros lo que hacemos en la evaluación clínica es una función oromotora, cómo está esa parte de expresión orofacial, cómo está la movilidad, cómo está esa musculatura, esa sensibilidad, cómo están los reflejos a nivel intraoral, cómo está la función de órganos fonoarticulatorios, si la lengua está con buena resistencia, cómo está la apertura mandibular, si es corta, si hay dolor, si hay desplazamientos desfasados, cómo está esa musculatura cervical, extra laringea, cómo están los rangos de movilidad de todos esos músculos y órganos comprometidos, cómo está la movilidad del velo, del paladar, si esa función de las glándulas salivales está correcta, si hay resequedad, cómo está esa higiene oral, miren esas lenguas que no tengan buena movilidad, buena higiene, son lenguas que se resecan, que se acartonan y si una lengua no tiene buena hidratación y buena higiene, es una lengua que no va a tener buena función sensorial, ni para succionar, ni para tragar, ni para integrar la saliva para poder pasarla y transportarla, cómo está esa función de esos dientes, en qué estado están, si tiene caja dental, dónde está, cómo podemos empezar a usarla, o sea, es buscar la manera de dónde agarrarnos para que no se deteriore más, sino que se mantenga, cómo está el reflejo nauseoso, palatal, tusígeno, si el tusígeno está presente, pues que sea fuerte y efectivo, si está voluntario o solamente está reflejo, o si no está en ninguno de los dos casos, cómo está esa postura, ese control cefálico, ese equilibrio postural, si es capaz de sostenerse sentado o requiere algunos aditamentos especiales y algunos apoyos, cómo está la función respiratoria, cómo está esa expansión de reja costal, esos intercostales, cómo están los sostenimientos expiratorios, porque cuando yo trabajo la parte respiratoria, también me va a dar mucha resistencia a nivel laríngeo, y esa función vocal, el hecho de que yo pueda hacer producciones vocálicas, que tenga buena resistencia vocálica, hace que también tenga resistencia y protección en el momento de tragar. La evaluación de la palpación de la derriusión de los cinco dedos, si es necesario hacer la auscultación cervical para sentir, si hay ruidos o sonidos en el momento de la derriusión, si deja residuos o posible aspiración, y la prueba con color antiazul la hacemos solamente si el paciente está tracheostomizado para evaluar con alimento si es viable o no, que no salga positivo por la tracheostomía, o si hay algún tipo de pacientes posquirúrgicos con algunos riesgos de fístula o de licencias quirúrgicas que pueda salir la saliva o el alimento por esas zonas. Y también hacemos evaluación con alimento, con consistencias, texturas y sabores. Tratamos de evaluar una, máximo dos consistencias en una evaluación para no fatigar al paciente. Y después de que se hace la evaluación clínica, el fonaudiólogo decide si autoriza vía oral o no y si hay dudas y quiere tener claridad diagnóstica, entonces se pide la evaluación objetiva que es la videofluoroscopia de la deglución, que es un procedimiento dinámico que emplea fluoroscopia para visualizar las imágenes en tiempo real de cómo está la anatomía y la fisiología de la deglución en las fases preoral, oral, faringea y esofágica. Y se puede evaluar al paciente sentado, acostado, en diferentes grados de posición acostado, en posición antero-posterior, lateral o oblicua. Algunos pacientes nos toca oblicua por el tamaño del paciente o para hacer mejores visualizaciones. Con una ventaja grande es que nosotros grabamos las imágenes de manera dinámica en video o en fotos o en CD o en USB, pues ya cada vez están mucho más modernizados. Y la videofluoroscopia de deglución es el gol estándar de la evaluación. ¿Qué mide? ¿Qué evalúa? ¿Cuáles son los objetivos de la videofluoroscopia? Medir los tiempos preoral, oral, faringeo y esofágico. Hay unos tiempos determinados según las consistencias alimenticias. Y según las edades de los pacientes. Medimos la eficiencia de la deglución, tanto oral, preoral, oral, paringea y esofágica. Los patrones de movimiento, si están siendo funcionales o no para la alimentación. Y definimos si el paciente aspira, cuándo es la aspiración, por qué ocurre la aspiración y qué cantidad está aspirando. Ya les voy a mostrar en el cuadrito que sigue. Y la sensibilidad es si sensa o no, que está aspirando o está haciendo aspiraciones silenciosas. Y evaluamos dentro de la video si hay maniobras o técnicas facilitadoras de la deglución o cómo ha sido la evolución, esas estrategias de tratamiento que se hayan implementado y que se hagan las videos de control para establecer si ha habido evolución hacia la mejoría o no ha habido evolución. Es un examen que es de más o menos unos 20 minutos. Siempre se da una explicación previa. Se hace una evaluación de reflejos del paciente y determinamos de acuerdo a las características en que ingresa el paciente si necesitamos sillas especiales o el paciente se puede hacer sentado, acostado en silla de ruedas o en sillas que tenemos nosotros para facilitar, son sillas especiales. Y escogemos, ya se le han pedido previamente unos alimentos, pero en ese momento se dice si se evalúan las seis consistencias o se escogen algunas consistencias específicas de acuerdo a las características de su patología. Las consistencias alimenticias que nosotros evaluamos son de acuerdo al modelo ITSI, que es el modelo internacional de división de los alimentos y nosotros evaluamos un líquido claro o fino. Si es en un bebé, se evalúa con tetero. Si es en un paciente adulto o un niño que pueda ya tolerar el vaso o cuchara, siempre evaluamos primero cuchara, luego vaso y en algunos casos compacto. Se evalúa líquido claro o fino, líquido espeso, suave o líquido espeso, espeso y un líquido moderadamente espeso que sería compota o tipo miel. Líquidos extremadamente compactos como puré o papilla o flanes cuando evaluamos estas papillas o purés cuando los pacientes no pueden manejar alimentos sólidos. Y con los sólidos evaluamos el sólido seco, que sería pan o galleta, el sólido húmedo, que es una fruta por lo general y en algunos casos no es muy frecuente evaluar sólidos regulares. Cuando evaluamos un sólido regular, cuando los pacientes vienen con alguna característica especial es que mire, solo me atranco cuando como maní o cuando como arroz o solamente es con la carne, entonces pues uno les dice bueno, traiga el pedazo, un pedazo pequeño y evaluamos con eso. Estos alimentos son mezclados con el medio de contraste que nosotros en Imbanaco usamos el sulfato de bario que es el S-Tapac que es en polvo y él adquiere las consistencias, él adquiere las características del alimento al que se le está poniendo. No cambia ni la consistencia ni la textura ni el sabor. Una de las razones por las que nos gusta tanto usar este medio de contraste. Cuando hay sospecha de fístulas o de pacientes post quirúrgicos recientes con sospecha de licencias del del ay de la cirugía se hace con medio hidrosoluble yodado es líquido entonces no nos permite evaluar espesos o moderados o sólidos porque él es líquido y no se no se adapta a la consistencia sino que queda completamente líquido claro qué desventaja tiene para algunos de nuestros pacientes es que es de mal sabor pero hay pacientes que nos toca solamente evaluar con esas características. Algunos medios de contraste ya vienen con las consistencias de las que le estoy hablando que ya viene en líquido espeso tipo compota o miel y es el el baribar que se consigue en Estados Unidos y en algunos países en Europa. nosotros inicialmente evaluamos con líquido claro iniciamos con cucharadita o jeringa de 2 cc y se da de 1 a 5 tomas por cucharadita o por jeringa casi siempre es cuchara se incrementa a 5 cc de 1 a 3 y tomas grandes cuando el paciente es capaz de realizarlo una o 2 tomas grandes para ver la efectividad de esa alimentación con unas consistencias de mayor cantidad y grosor. Bueno este es el eje central del objetivo de esta charla todo eso que yo les expliqué de la normalidad de la coordinación de la efectividad lo que vieron en ese video de la función normal de las características cuando empezamos a tener signos y síntomas es para que nosotros hagamos una división cuando nosotros en una evaluación clínica y objetiva decimos que la deglución es segura y cuando decimos que es efectiva cuando nosotros hablamos de seguridad estamos hablando de vía aérea o sea que el paciente proteja vía aérea si el paciente no protege vía aérea entonces estamos hablando que el paciente hizo aspiración entonces decidimos que tanta cantidad de aspiración trazo micro franca o severa y si fue antes durante o después y si la censó o no la censó censar inmediato o sea yo me atranco y toso inmediatamente o de pronto algunos pacientes tienen latencia y de pronto tosen tardíamente y es efectivo para limpiar pero algunos no tosen o tosen o carraspean sin ser efectivo para espectorar ni secreciones ni el material o alimento aspirado entonces nosotros hablamos de seguridad o inseguridad en la vía aérea y eficiencia cuando hablamos de eficiencia es de nutrición ¿a qué nos referimos con nutrición? ese paciente a pesar de que traga está completando los requerimientos nutricionales es efectivo para lograr sus requerimientos hidrolíticos el paciente es capaz de masticar cuánto tiempo se demora y aquí viene esa pregunta yo me tomo una cucharada una cucharada de 5 cc o una cucharadita de 2 cc ¿cuántas degluciones hago por cucharada? y entonces uno dice si en una cucharada hice 5 degluciones cuánto tiempo cuántas cucharadas me va a llevar tomarme una onza de compota o de jugo espeso y si son por ejemplo 6 o 10 cucharadas y yo hago 5 degluciones por cucharada entonces supongamos que son 10 cucharadas son 50 degluciones ese paciente está dejando residuo está siendo efectivo se fatiga puede completar a punta de cucharadita toda esta cantidad de requerimientos nutricionales hidrolíticos y allí es donde nos toca el trabajo el paciente lo va a lograr puede lograr y es el trabajo con nutrición con el médico tratante y con la familia porque hay familias que llegan a decirle por favor póngale la sonda como hay otras familias que no quieren que se le ponga sonda entonces es sentarnos a negociar hay momentos en donde decimos listo puede tolerar una o dos consistencias entonces aquí es donde se definen los grados de severidad de la disfagia en donde cero es no hay disfagia su alimentación es completamente funcional y siete es hay una disfagia severa no se autoriza vía oral entonces dependiendo del grado de severidad entonces decidimos si necesita nutrición alterna y qué tipo de nutrición si va a ser temporal sondas naso u orogástricas y si va a ser permanente gastrostomía en las temporales también podemos es reciente pues mantenerse con líquidos por vena mientras con la terapia va mejorando y logra desilusiones seguras eficientes e independientes nos toca que ser muy muy cautos en el análisis de seguridad versus eficiencia para no ir a comprometer la seguridad de la alimentación a nivel pulmonar y los requerimientos nutricionales que va a demandar este paciente que lo que yo les decía este cuadrito derrama que tanta cantidad derrama que tanta cantidad alcanza a pasar por boca si el derrame prematuro hacia la parte posterior le permite hacer declusiones o antes de que el trague está haciendo aspiración o si es capaz de derramar almacenar y después tragar de manera efectiva si está dejando residuos que tanta cantidad de residuos a nivel oral o a nivel paríngio entonces nosotros los vemos a través de la biodiversión pero a veces quedan residuos que no se escuchan voces húmedas y que los pacientes ni siquiera sensan que tienen esos residuos esos residuos miramos en qué partes se están quedando si es en base de lengua valléculas senospiriformes o pared faringea y si hay algunas maniobras con las que él pueda limpiar y de acuerdo a lo que estamos viendo decidimos si esos residuos son escasos leves moderados o severos y si el paciente es capaz de hacer limpieza espontánea o requiere de algunas recomendaciones o maniobras para hacer la limpieza ¿por qué es tan importante definir cuándo ocurre la aspiración? si es antes de la deglución es porque hay latencia oral y hay derrame prematuro hacia faringe y en ese momento la deglución no se hace efectiva y el paciente se le penetra e ingresa vía aérea y hace la aspiración si es durante la deglución es porque el cierre de las cuerdas vocales y el descenso de la epiglotis no está siendo completo entonces es incompleto e inseguro cierra el laringeo y se presenta la aspiración y cuando hablamos de después de la deglución cuando el paciente estos residuos que tiene en valléculas senospiriformes se rebosan e ingresan a vía aérea y el paciente hace aspiración y definimos si se presentan esas aspiraciones es qué cantidad aspira si es por derrame y penetración pero se devuelve pues no estamos hablando de riesgo de aspiración sino cuando es más del 10% de las de las penetraciones a veces hay micro que son pequeñitos hay trazos que son unas líneas continuas hay francas que es mucha cantidad y masiva aspiración ahorita los van a ver en algunos de los videos que les vamos a mostrar listo yo he nombrado varias veces que me preocupa mucho el deterioro que estamos viendo de la seguridad y la eficiencia de la deglución en el adulto mayor y aquí en este video quiero mostrarles varias de las características por las que nos preocupan la seguridad y la eficiencia de la alimentación en estos adultos ellos pierden la por su osteoporosis por su sarcopenia por la debilidad motora posturalmente ya ha perdido el control esta paciente debería estar más erecta ella está aquí colapsada miren donde está el hombro y miren donde está la mandíbula está más o menos al mismo nivel y tapa completamente parte de la vía aérea este este colapso que está haciendo anterior hace que también tengamos debilidad en la musculatura no tiene los espacios intervertebrales no tiene dentadura y ella está haciendo aquí una hipertrofia leve del cricofaringeo y cuando hace esa esa hipertrofia en el momento del paso del bolo ahorita van a visualizar parte del alimento que pasa hacia el esófago se devuelve aquí en cricofaringeo dejando residuos en base de lengua a este nivel de las valléculas y miren esta es la hipertrofia y la regurgitación estos son los primeros degluciones ya llevamos cuatro degluciones y no se ve que esté almacenando en en esófago aquí se le pasa ya a compota y el anterior era líquido espeso se le dieron cuatro cucharaditas de líquido espeso miren como se incrementa la la el tiempo de recorrido y también la cantidad de residuos y también empieza a mostrarnos la hipomotilidad esofágica entonces es un deterioro generalizado pero estos son pacientes que si se identifica esto y se dan las recomendaciones de trabajo de terapia física de terapia al fondo de terapia ocupacional son pacientes que van a mejorar posturalmente vamos a fortalecer esa reja costal vamos a fortalecer esa resistencia aglótica para que el paciente mejore la velocidad de las tomas la la velocidad y la efectividad de la apertura del espín tercicofaringeo y la postura a nivel de cabeza y cuello para que disminuya esta cantidad de residuos y no haya no haya haber riesgo de aspiración otro de los casos que quiero escoger que les escogí para la charla de hoy que cada vez nos llega más cada vez es más frecuente por exactamente la posición en que están involucrados esos procesos estructurales con los osteofitos nos encontramos osteofitos de todos los matices a veces un único osteofito marginal a veces unos puentes óseos a veces unos pandesmofitos a veces una un compromiso de toda la columna cervical y lo que quiero mostrarles aquí es esto no es signo esto no es sinónimo de disfagia porque hemos tenido unos osteofitos grandísimos pero si el paciente mantiene la elasticidad de esos grupos musculares mejora la función y mantiene la alimentación por boca pero por ejemplo este osteofito que intenta completamente la pared paríngia hacia adelante da exactamente con el recorrido de la epiglotis entonces la epiglotis aquí no puede hacer su descenso en 145 grados entonces al ella no poder descender no le permite al hueso dióides hacer elevación completa para que llegue aquí debajo de la mandíbula ni anteriorización entonces él apenas está empezando con signos de disfagia pero este es un paciente que con el transcurso de las deglusiones y con la consistencia más viscosa o sólida el sólido no le baja porque no le permite el paso completo pero nos encontramos con pacientes que tienen miren este pan de mofito aquí todo este puente óseo tan grande y miren la función de la musculatura ahora en AP pueden visualizar que él es ya se va a voltear bueno aquí él a pesar de tener ese osteofito tan grande la musculatura se ha ido acomodando y ha ido miren la velocidad de las tomas y aquí esta era la imagen que quería que les quedara el paso del alimento está siendo por hipofaringe derecha puede ser que el osteofito ese puente óseo esté mucho más desplazado hacia el lado izquierdo y haya mucho más compromiso pero la musculatura del lado derecho aprendió a hacer adaptaciones y es funcional para mantener la alimentación nosotros hemos tenido pacientes con unos osteofitos muy limitantes y otros no lo que buscamos es devolverles la funcionalidad y la mayor elasticidad a la a los constructores de la faringe la musculatura cervical esa elevación de la de la laringe todo lo que es los músculos de la lengua esa esa raíz y base de lengua entre más funcionalidad tengan mayor movilidad van a tener con la alimentación entonces es que no es no es el daño estructural sino que tanto se afecta muscularmente cuando se queda quieta esa musculatura involucrada ahora vamos para otro caso este es un muchacho al que quiero mucho este examen él tenía 19 años cuando yo se lo hice muchacho joven que solamente le llamaba la atención que su voz nasal era de toda la vida y nadie le decía que era lo que pasaba y recibió muchas terapias y aquí estamos viendo un trazo de aspiración que no censa que no tose es un muchacho que toda la vida ha tenido este patrón de deslución y él decía que toda la vida ha comido les cuento nunca 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 ha hecho neumonía y es un bronco aspirador crónico lo único que le llamó la atención era que era muy delgado y él quería estar era muchacho de 19 años para él lo importante es que él estaba quería engordar para tener mejor imagen frente a las frente a los a las mujeres estaba entrando en la universidad y pues a partir de lo que encontramos en esta video pues entre los torrinos yo empezamos a buscar qué es porque es que esto no es normal la mamá dijo sí él siempre se ha demorado mucho en comer pero él es totalmente funcional diagnóstico final una distrofia muscular es un muchacho que en este momento ya no es muchacho él tiene ya 38 años tiene muchas limitaciones motriz pero sigue alimentándose por boca y ahora si hay aquí pediatras o oficiatras o neuropediatras quiero mostrarles dos casos de niños una con una esta niña es una evidente disfagia de rama extraoral un problema neurológico querían era definir si se le daba alimentación por boca o no esta es una niña que miren aquí la aspiración es silente además con un déficit de oromotor en boca con muchos residuos a pesar de la sonda de alimentación ella no está completando requerimientos nutricionales ella se está desgastando y perdiendo mucho peso claro con esta aspiración permanente cada vez que la alimentaban es una niña que siempre va a haber un desgaste fisiológico para poder limpiar esos pulmoncitos entonces en el caso de ella la recomendación es gastrostomía para comprensarla nutricionalmente ahorita más adelante después de este par de adultos que siguen les muestro otro caso de 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 un de un pediátrico esta me gusta mostrarla es por el impacto visual que tiene es un paciente de que recibió una herida por arma de fuego él no presentaba cambios en la voz cambios en la desglosión y decía que le dieran comida que todo lo que quería era comer pero cada vez que iba a comer después quedaba con tos y querían definir vía oral entonces esa fue la razón por la que nos lo mandaron para definir vía oral y lo que encontramos es que las desglosiones a nivel orofaringeo están bien pero tiene una masiva aspiración al árbol bronquial por la fístula estaba más abajo y él lo que estaba lo que tenían era que entrar quirúrgicamente a revisar donde estaba la fístula y corregirlo pero es de un gran impacto y esta es el caso de una adulta mayor una adulta joven una mujer dijo joven de 34 años que consulta por odinofagia es que me duele cuando trago la mandalotorrino le hacemos la parte inicial con líquido espeso hace sus desglosiones si hay un poquito pues de engrosamiento a nivel hítrico faringeo pero nada significativo le pasamos la galleta el sólido esperando pues visualizar la masticación y pues hay un poco de imprecisiones cuando ella se lo traga entero y yo vea es que es importante que usted mastique ah si si ya me meto la otra entonces le pasa el acompañante el otro trozo de galleta esperando pues que ella lo mastique y se lo traga otra vez entero por favor no trague entero recuerde que debe masticar ah bueno si ya entonces el tercero y se lo traga entero entonces yo voy hablo con ella le digo mira es que no estás masticando y me dice no yo toda la vida he tragado así como así que usted ha tragado así si yo toda la vida he tragado así claro parte de los signos era dolor al tragar y un estreñimiento masivo ella daba el cuerpo más o menos cada 10 días y ella se ponía así hacía lavados claro al no tener masticación no había peristaltismo arrancamos a trabajar con ella con dándole todas las indicaciones y haciendo puro trabajo con mordedores mucha conciencia de 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 molares de premolares activación de lengua para poder y la señora empezó a dar del cuerpo en la misma semana cada tercer día y al mes ya teníamos una señora que se le quitó el acné estaba dando el cuerpo dos veces al día una señora completamente feliz y pues como antecedentes era que ella de chiquita había tenido muchos problemas con la alimentación le pusieron sonda y se la cambiaba cada tres meses que ellos venían a Cali de una vereda entonces ella a los nueve años se vuela porque no quiere que le vuelvan a poner esa sonda y hasta que ella no comiera y no tragara no volvió a la casa a los dos días volvió contándole a la mamá que ella comía frutas y que podía recibir comida entonces ella se acostumbró desde los nueve años a tragar entero pero con terapia mejoró y esta es una hipertrofia severa este este si es un adulto mayor con signos marcados de deterioro generalizado cuando le hicimos la videofloroscopia pues aquí no hay relajación del estímite tricofaringeo y esto si es una franca y masiva aspiración pues la recomendación en este caso si es gastrostomía aquí no hay cómo negociar aquí no hay cómo facilitar que el paciente mejorara no es eficiente y no es seguro y este es el otro caso pediátrico que les dije nosotros la doctora Loggemann cuando hice el entrenamiento en el 2000 en el 1993 ella decía que uno de los bebés tenía que contabilizar como mínimo 50 declusiones para medir nivel de efectividad esta es una bebé que las primeras 18 declusiones estuvieron correctas y a partir de la 18 empezamos a ver trazos de aspiración que se fueron incrementando y al final nosotros suspendimos la video porque esta niña simplemente entraba en fatigabilidad y perdía la seguridad de las declusiones del cierre laringeo era una niña que hacía cuadros de crud y neumonías tenía 6 meses y ya había hecho 3 neumonías y más o menos cada 15 a 20 días hacía cuadros de crud que tocó que entrar a a manejar desde fonoaudiología y era una niña que no tenía buen cierre laringeo por inmadurez todavía en su función laringeo y para muchos de nosotros las laringectomías los pacientes con laringectomía nosotros no tenemos que preocuparnos porque ya quedan separadas las dos días entonces el paciente con laringectomía no importa coma tranquilo que no se va a aspirar en muchos de estos pacientes con laringectomía el problema no es la aspiración sino la efectividad en el paso este señor tiene una hipertrofia de la musculatura cricofaringia y de la función de apertura y relajación de esta zona para que el alimento pase él si es algo líquido logra pasarlo líquido claro líquido espeso pero no puede pasar ni papillas ni sólidos porque él siente que se le devuelve y es por hipertrofia entonces en los laringectomizados también tenemos que pensar en que esta musculatura está comprometida y nosotros debemos facilitar algunas de las diluciones y el único caso que les traje de esófago nosotros recibimos mucho paciente que tiene reflujo que tienen hipomotilidades esofágicas pero en esta esta paciente decía que ella siempre empezaba a comer y le tocaba que parar porque le daba bonito y que si se acostaba empeoraba la sintomatología la señora tenía además del reflujo tiene prioritario aquí un divertículo esofágico que es el que le estaba generando toda la sintomatología y todo el mundo siempre se concentró en que era una disfagia más a nivel hipofaringeo y su problema era esofágico entonces nosotros clasificamos las disfagias según la fase si es preoral oral faringea o esofágica y los grados de severidad es si es leve normal leve leve moderada 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 severa y severa de acuerdo a los grados de dificultad que tenga y podemos encontrarnos algunas combinaciones disfagia preoral oral disfagia orofaringia disfagia faringea o disfagia faringosofágica lo importante en el en el manejo del paciente con disfagia es que sean integrales los tratamientos que nosotros hagamos una un criterio de evaluación clínica y en algunos casos nos apoyemos de la evaluación instrumental no solo la videofluoroscopia sino sino también el fis o la fibronas laringoscopia cuando se hace para efectos de deglución que se llama fis porque es un complemento desde la anatomía es un complemento desde la función para todos siempre nosotros buscamos tratamientos interdisciplinarios y lo que queremos es llegar a la transdisciplina es que estemos todos permanentemente interconectados nos llamamos entre nosotros el médico mira me acabo de encontrar esto vamos más allá de lo que lo que visualizamos porque tenemos que ir más allá porque recuerden que nosotros no manejamos una disfagia nosotros manejamos un paciente con disfagia un paciente dentro de un entorno dentro de una familia y tenemos que ir más allá es que tanto le está afectando su calidad de vida no es solamente el riesgo nutricional y respiratorio sino el componente de compartir con otros de disfrutar con otros todo el componente emocional nosotros tenemos pacientes con gastrostomía que durante la situación de alimentación él recibe su sonda y a veces algunos los tenemos con pinceladas o con algunas cantidades mínimas o unas cantidades de leves a moderadas de alimento por boca para que él tenga esa información de la alimentación desde boca y la saciedad desde la sonda de alimentación siempre van a haber técnicas y manejos siempre van a haber muchas cosas para trabajar pero no olvidemos siempre que debemos buscar el trabajo interdisciplinario buscar la y establecer los tratamientos de acuerdo a las necesidades del paciente no tenemos que ser invasivos a boca a veces solamente con cambios posturales con organizaciones con estímulos olfativos gustativos podemos nosotros mejorar esa función y este es parte del grupo que nosotros con el que trabajamos interdisciplinariamente en Imbanaco es todas las especialidades médicas más enfermería fisioterapia con audiología como líder en la rehabilitación del paciente con disfagia pero siempre de la mano de psicología nutrición odontología terapia ocupacional y especialmente la familia todo su grupo cuidador porque nosotros tenemos que ser el apoyo para ello muchas gracias dudas preguntas inquietudes espero haber cumplido con con el tiempo y con las expectativas que se que se hubieran tenido voy a dejar de compartir y si hay dudas preguntas doctora al parecer no no han escrito preguntas por el chat ok y es que como aquí no se puede ver yo la verdad no no sé si hay personas que se hayan inscrito si entró alguien si no entró alguien pero igual pues si hay alguna alguna pregunta con mucho gusto para poder la pueden escribir en el espacio de preguntas y respuestas doctora ella puede ver una pregunta aquí en el chat no ah no pero escribieron ya no lo tengo es que yo no tengo como ver aquí ya no muchas gracias cintialice angélica con mucho gusto no sé si tienen dudas si quieren preguntar o aclarar algo están diciendo que está muy clara la información ajá hay alguien escribió que tiene una pregunta pero que la pueden hacer o la puede escribir si quiere los que es que doctora los asistentes no pueden abrir los micrófonos acá entonces tienen que por escrito esperemos que la envíe bueno mientras mientras hace la pregunta a usted la pregunta Adriana quien llegó una pregunta doctora ahí está en el chat no sé si la puede ver si María Cecilia dice María Cecilia pregunta que si he tenido pacientes tengo un paciente con 19 años con papilomatosis sí pero cuál es la pregunta disponía desde muy pequeño y cuál será la pregunta bueno doctora buenas noches el tema de las ondas orogástricas en cuanto a rehabilitación de pacientes post unidad cointensivo que tanto tiempo se puede dejar bueno con respecto a las ondas orogástricas esto es un tema que deben decidir con el grupo intensivista de la unidad de cuidado intensivo y el tiempo de dejarse las ondas orogástricas va a depender de la expectativa de evolución que puedan tener con el paciente nosotros a veces tenemos las ondas orogástricas por un periodo corto precisamente porque supuestamente el paciente pues está en proceso de recuperación en la unidad de cuidado intensivo si tiene la sonda en paciente post unidad de cuidado intensivo no durante bueno con respecto a las ondas igual te voy a contar las ondas orogástricas o nasoyellunales o nasogástricas se tienen por un periodo supuestamente va a ser temporal esperando que el paciente salga de su proceso agudo o si el paciente está con intubación orotraquial y lo van a pasar a tracheostomía entonces es definir cuánto tiempo es que están esperando la recuperación del paciente si él va a recuperar esa deglución porque está haciendo por ejemplo está pudiendo tragarse de vez en cuando la saliva o está muy sedado depende de muchos factores me preocupa es que es la orogástrica debido al tema alteración de la sensibilidad intraoral y el aumento de secreciones mira nosotros tenemos pacientes que tienen sondas orogástricas y es un periodo corto es un periodo puede ser de de tres días cinco días algunos pacientes si no me equivoco Angélica tú me puedes ayudar a corregir es que los pacientes pueden de pronto hasta diez días tener la sonda pero uno sabe que es un periodo corto y los pacientes dependiendo de si están muy sedados si tienen medicamentos adicionales espérate que aquí se me confundieron puede disminuir la sensibilidad o aumentarla en algunos casos la puede disminuir porque está muy sedado pero si tú estás haciendo movilizaciones cortas de lengua estás haciendo movilizaciones de la musculatura peribucal el paciente no necesariamente está con sensibilidad disminuida a mí me preocupa antes al contrario es que puede generar mucha hipersensibilidad y aversión pero las ondas orogástricas son por un periodo corto y eso lo definen con el grupo tratante de médicos tratantes de la UCI porque la van a tener cuánto tiempo va a estar si el paciente es neurológico si el paciente es politraumatizado porque no se puede poner nasogástrica y ustedes lo definen pero eso es entre el grupo interdisciplinario porque acuérdese que el fono es el facilitador de recuperación de funciones y la 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 colocación de la sonda a veces depende si hay algún proceso infeccioso que no pueda meter por nariz o si el paciente está en un post quirúrgico o neurológico que pronto no quieran generar procesos irritativos o inflamación entonces estoy segura que la la el hecho que la tenga norogástrica es de decisión médica y va a ser por periodo corto para después recuperarla espero haberte dado la respuesta pero la sensibilidad es fluctuante en algunos pacientes puede aumentarse en otros puede disminuirse y puede aumentar el aumento de secreciones es por el hecho de tener cuerpo extraño y de estar peleando con la sonda entonces a veces no tragan la saliva porque es incómodo para la lengua pero también tenemos pacientes que se tragan las secreciones sin problema a pesar de tener las sondas orogástricas María Cecilia Ramírez dice aquí que el paciente del papiloma está libre de papiloma pero puede llegar a tener disfagia pero hay mucha resequedad intraoral bueno yo me preocupo en este momento más que la disfagia por la resequedad de esa mucosa entonces es porque la resequedad es el medicamento que está tomando es algún otro tratamiento adicional entonces son pacientes que hay que buscar la manera de tener mayor hidratación no solamente de agua sino que tenga hidratación que le permita tener un poco más de tiempo la mucosa hidratada se puede hablar con el médico tratante me imagino que sería aquí un otorrino por lo general son ellos los que están tratando estos papilomas a nivel de cuerdas vocales y revisar porque la resequedad debería de ser un tiempo corto y después recuperar su sensorialidad y su hidratación de mucosas revisa María Necilia a ver si de pronto puede estar tomando algún medicamento o esté quedándose corto hidrolíticamente porque me preocupa porque si yo estoy reseco puedo hacer disfagia para sólidos para sólidos secos o para deglución de secreciones propias entonces hay que buscar la manera de que esté más hidratado salbutamol pues el salbutamol es un es un es un resecador de mucosas porque es un antihistamínico es un el salbutamol es un inhalador que puede estar generando toda esa resequedad de mucosas entonces puedes hablar con el doctor seguramente le están mandando el salbutamol para que no haya irritación de esas cuerdas vocálicas en los pacientes con papiloma que seguramente le han hecho la cirugía los dejan con el salbutamol como puede hidratarse tomando más líquidos hidratándose más de más de la cuenta y hablar con el médico tratante a ver si pueden buscarle qué pueden hacer con el salbutamol por cuánto tiempo tiene que tomarse el salbutamol si pueden modificárselo por otro otro inhalador porque son son los inhaladores por lo general son resecadores de mucosa entonces que se hidrate mucho más más agua más líquido más jugo más movilización de mucosas con mucho gusto la disfonía de ese paciente es la que hay que trabajarle para poder que recupere movilidad de esas cuerdas y confiar en que el papiloma no regrese muchas gracias a todos por su por su audiencia por escucharme traté de darles muchos muchos casos porque siempre hay mucho interés en ver las imágenes y en tratar de de entender desde desde esa óptica porque la videofluoroscopia aclara mucho desde la anatomía y desde la fisiología entonces traté de traerles casos que que generaran mucha conciencia visual y que con eso nos podamos contextualizar un poquito en lo que necesitamos no solo aquí y acá sino en la integralidad de los pacientes la parte postural la parte cervical la parte reja costal todo lo que y el componente emocional la familia no la dejen a un lado muchas gracias creo que no hay más preguntas que descansen muy amables creo María Alejandra que ya podemos acabar o quieres algo más doctora pues si nos han llegado más preguntas al chat yo creo que ya podemos finalizar pues no sé que se me hubiera pasado ninguna eran la del papiloma la del pues con este todo lo que es la resequedad de la mucosa el otro de las ondas orogástricas Natalia tiene que preguntarle a su a sus médicos tratantes el porqué de la sonda orogástrica nosotros tenemos pacientes con sonda orogástrica lo único es que no se les ocurra movilizar la sonda van a movilizar la mucosa de mejillas la zona perivocal la zona de vestíbulo para activar y levemente la parte de lengua no se vayan muy atrás hagan un poquito de estímulos térmicos con frío con sutileza no invadan más lo que ya está invadido en ese momento que ya con las ondas de alimentación para que el paciente se restaure regenere pero no se sienta agredido intraoralmente muchísimas gracias muy amables no se sienta regresa